La verdad es que ha sido un perpidón, tío. Una lástima de eso. No ha habido mucha más fiesta después. Y ahora va a venir lo más divertido. Viene el mapa, ¿eh? ¿O no? No. Pensé que se veía la malla detrás del espino. Creo que es a los 7, cuando arranca como un obús. Supuestamente ya ha arrancado como un obús. ¿Cómo? Hace un rato ya ha dicho que el mapa se empieza a mover. Que se empieza a mover si el tema es las velocidades, que es lo que te estoy hablando yo. El mapa cuando arranca no viene a toda pastilla. Si no, se acaba la partida. Llega un minuto, que es cuando se acelera a todo meter. Pero bueno, está bien que lo avise. Al principio no lo avisaba. Cuando jugábamos tú y yo al principio de todo, llegaba al mapa y punto. Yo lo que hago es lo meto en algún animal. Luego si me acuerdo lo looteo y punto. Si bajas, baja el animal, para que no te toquen la polla los triques. No veas como ha sonado eso, chico. M. No. 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 No, no. No. No, no. No. Como se oye el animal cuando muere, ¿eh? Que pasado eso Voy a grabar este trocito Si le subes al espino acuérdate de meterle algo de estamina Si matas algo o sube algo ahora Que siempre te va bien Metes 800 de estamina 900 y esto no lo paras nunca Te la van a liar y gordas también Yo no, si lo que quería era coger el espino Para matar al bro Ya, pero que te viene el mapa A esto meter, ¿eh? Como se oye el mapa No vea si es gordo, esto tenia que ser level 1, ¿no? Joder Ah, es que están en búsqued, coño Que el puto carro viene ahora Ahora pues lo he mandado yo O yo Ah Si, yo creo que podría ser el tío No buguea nada el carro, ¿eh? No buguea nada el carro Le ha subido algo de estamina o no? Si, si Se nota un montón, ¿eh? Yo en el free for all le pongo Por si puedo ponerle 1000, tiene mucho level No para nunca, ¿eh? Bueno No veas, par Por si No veas No veas A ver A ver No veas ¿Puedo dejar el rango? No veas o doce tri que es unos cuantos estegos algún rex lo que hace la peña mucho es subirse en la montura del espino el espino es más jodido proyecta para bastante iban marcando a tac maytar a táctil estar ya sabes con el arco a lo que el objetivo lejano cuando llegan se montan cambiando objetivo sabes pero bueno eso funciona más en la playa pronto hill zonas abiertas sabes abiertas a ¡Suscríbete! 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 Vale, dale gas A mí me lo destrozó uno ayer Mate boosted, me metió una paliza A un carno Estás jodidísimo Adiós Uf, una más No, tío Una más Voy a cargarse sin estamina ya Vamos, muévete, muévete Usa la narcótica, acuérdate La tienes por aquí Recupera vida Usa las picas si hace falta Uh, megafog Te vino de puta madre Nah, está cagado Sal por fuera Túmbate Recupera vida ¿Sabes? Cuidado que había armas por allí Igual estoy looteando El hijo de puta Está ahora tumbado en el cadáver El hijo de puta Ahí lo está ¿Lo has visto? Está aquí detrás Ahí, ahí, ahí Buenísima Hostia Cómo la peleaste Uf Que, te va el corazón a mil, ¿no? Joder, tío Me cago en la puta No es si me ha costado, ¿eh? Sí, sí Bueno, es que Has estado al punto de la muerte Pero Se habrá quedado flipado, ¿eh? Se habrá quedado flipado, ¿eh? Se habrá quedado flipado, ¿eh? Si se baja del res, te destroza Yo no sé Bueno, bueno Él tenía Si se baja del res Igual lo hubieses matado Lo tuviste para matar, ¿eh? Sí, en el suelo Pero es que me quedé diciendo Eso es un tío muerto, ¿no? Y dije Hostia Y cuando le quise apuntar a la cabeza Tenía la mira Y pum, disparé Ya Claro, el problema fue la mira Si no lo hubieses matado Bueno, llego a tener escopeta Que coge escopeta del tío ese Y hace el tío ese ¡Bum, bum! Y ya, carajo ¿Y el Rex para mí? Sí, o el Rex Sí, el Rex hubiese caído antes Había un montón de peña, tío Bueno, bueno Lo que yo no me aclaraba ¿Huesos? Sí Ya ni te acordabas de él No, no, no No crees que había muerto Yo tampoco Por eso digo Mira al carno ¿El carno ha acabado? ¿Qué level ha acabado? No sé, pero Estaba gordo El 78 le he subido Yo qué sé cuántos levels Se ha acabado noventa y tantos Lo tengo grabado Ahora lo veré ¡Gracias! ¡Gracias!